¡Hola! Aquí estamos los ángeles de la cocina, pasándola bien y esperamos que vos también. Y otra vez más les vamos a mostrar una receta que no se la pueden perder. Es un zapallo que va a ser un contenedor. Lo vamos a huecar, lo vamos a rellenar con un relleno delicioso. Hoy elegimos ponerle choclo, puerro, langostinos. Tengo un lápiz comestible que lo podés ir marcando lo que vas a hacer antes. Ahora mucha paciencia y mucho cuidado para no cortarse. Esto viene de la época de Luis XIV, que tenía ese mayordomo que se llamaba Batel. No le llegaban los insumos y tuvo la idea de sorprender a todos esos invitados tan importantes con los melones haciendo como candelabros y cosas así. Así que imaginate desde qué época viene. Ahora vamos a ir haciendo palanca para que se vaya abriendo, ¿eh? ¡Oh! ¡Vualá! ¡Qué semilla! ¡Qué lindo! ¡Qué divino! Por supuesto que ahora lo vamos a retocar un poco. Sí, ¿sabés qué voy a hacer con las semillas que vas a sacar de adentro? Las voy a hacer al horno y van a quedar riquísimas. Las semillas de zapallo las voy a limpiar bien, las voy a llevar a horno a temperatura baja, las voy a condimentar antes con un poquito de sal y van a quedar crocantes, ideales para un snack o para una ensalada o lo que quieran. Yo lo que quiero es más o menos darle un acabado bien prolijo. Y aquí ya listo con una manteca de salvia, una nada de miel y un poquito de sal. Voy a cerrarlo, envolverlo, romper aluminio y a cocinarlo aproximadamente una hora. Yo voy a poner láminas de ajo con aceite y vamos a poner los langostinos. Voy a ponerle pimentón, ¿sí? Acuérdense de no cocinarlos mucho. ¡Qué bueno! Para que no se pasen y no queden duros. ¡Genial! ¡Genial! Y ahora vamos a seguir con el resto del relleno. Siempre un poquito de aceite para que no se nos queme la manteca de una cuando vamos poniendo los ingredientes. Un poco de cebolla. Y cuernos. Acá viene la sal. Le vamos a agregar una cucharada de harina y leche. Se nos va a formar una salsa muy rica, muy deliciosa a la que le vamos a sumar los choclos que ya los tenemos cocidos. Cuando vemos que comienza a espesar volvemos a poner leche. Porque está bueno que quede así, como suave, porque le vamos a agregar también queso. ¡Qué rico! Vamos a ver cómo está el zapato. Cuidado. Ahora nos falta ir intercalando un poco de relleno, un poco de este queso blando, un poco de este queso duro. Oslo a las chapas. Yo creo que en menos de 10 minutos, o menos, ya los tenemos. Así que aquí estamos, esperando que se gratine y esperando que ustedes lo hagan, ¿no es cierto? Así es, y esperando para comerlo. Por favor, haganlo porque vale la pena. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube. 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 Gracias.